Con 25 medallas, regresó la delegación oaxaqueña que participó en el 23º Encuentro Deportivo de Nivel Medio Superior que organizó el Colegio de Bachilleros del Estado de Oaxaca. Los eventos deportivos se realizaron en su mayoría en la unidad deportiva La Crucecita en Huatulco. El béisbol se jugó en las instalaciones del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Por su parte, el soccer varonil se disputó en el campo de Santa María. El contingente de la Verde Antequera se convirtió en el bicampeón del medallero con 25 peseas y se repitió la hazaña de Veracruz 2013. Nuestro Estado obtuvo 13 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce. En segundo lugar estuvo Chiapas, tercero Campeche, cuarto Veracruz, quinto Tabasco y por último Yucatán. Para MVM Deportes, Yair Toledo.